El Instituto Nacional de Seguros dio a conocer la cantidad de marchamos pagados a un día de que venza el plazo para estar al día, con el derecho de circulación y evitar ser multado. En el caso específico de la sede en San Isidro del General, al corte de este viernes 30 de diciembre se realizaron 5.256 pagos para un monto recaudado superior a los 743.188.000 colones. Al corte de este día, el Instituto Nacional de Seguros registra poco más del 75% de la recaudación total del derecho de circulación que se puso al cobro el pasado 1 de noviembre, lo que equivale a una cifra superior al 1.300.000 vehículos pagados. Hacemos un llamado a todos nuestros clientes para que antes del próximo 31 de diciembre puedan apersonarse a todas las cajas que el Instituto Nacional de Seguros ha habilitado para este fin y realizar el pago de una forma sencilla, rápida y sin exponerse a aglomeraciones y a posibles multas o infracciones si es que el pago se realiza posterior al 31 de diciembre. Tome en cuenta que en caso de no pagarlo a tiempo, corren el riesgo empezar a acumular multas y sanciones desde la medianoche de este sábado 31 de diciembre. El periodo de pago sin recargo se extiende hasta este día. Posterior a esta fecha, los propietarios pueden hacer el pago pero con los recargos o multas, según cada rubro que integra el recibo. Cada marchamo derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Durante este proceso, el Instituto Nacional de Seguros actúa como recaudador y transfiere a cada una de esas instituciones el monto que les corresponde. ¿Qué pasa si no se paga en la fecha límite? Se acumulan recargos por el atraso de acuerdo con este detalle. Seguro obligatorio automotor es la tasa básica pasiva anual más 5 puntos porcentuales, calculada por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento del cobro aplicado en forma proporcional a los días de retraso. También hay que sumarle las infracciones, que es un 36% anual. El impuesto sobre la propiedad, que es 11.59% al año o 0.03% diario, a partir del 1 de enero de 2023. Este porcentaje puede variar durante el resto del año. Asimismo, el impuesto sobre la propiedad, que es una multa del 10% por mes con tope del 100%. Los estacionómetros, que es un 2% por mes, hasta 24% y se detiene al año. Además, debe tener en cuenta que se expone al pago de multas y al retiro del vehículo de circulación, según lo establecido en la Ley de Tránsito.